¿Qué es el contenido en Bamboo? Lo que haremos será copiar y pegar un texto que hemos hecho en otro formato. Pegaremos el texto en el contenido de la noticia. Seleccionaremos el titular, ese va a ser el título de nuestra noticia y lo pegamos en título. Debemos tener activado Mostrar en la página inicial, Show on Front Page. Escogemos la categoría y la sección. Escribimos el texto que aparecerá en primer lugar en la noticia. En este caso es la indicación de que son los partidos de la jornada. Podemos formatear ese texto, tipo de letra, negrita, tamaños, etc. Y ahora lo que haremos será formatear el contenido del texto. En este caso vamos a resaltar las categorías, seleccionando negrita y subradiado y destacando el nombre del equipo local al que pertenece la página web en negrita. Haremos lo mismo con cada una de las introducciones que hemos hecho sobre las diferentes categorías. También podemos escoger formato de letra, tamaños de letra, procuraremos que el tamaño del contenido sea menor que el tamaño del texto principal de la noticia. Iremos desplazando la barra de desplazamiento, seleccionando para los títulos de las categorías, negrita y subradiado en este caso. Y para el nombre del equipo, simplemente negrita. Destacar el equipo al que pertenece la página web. Los formatos se mantienen del texto que hemos copiado, en este caso de otra aplicación de Microsoft Word. Una vez hayamos terminado, lo único que debemos hacer es verificar que queremos mostrar esta noticia en la página inicial, activando la opción de Show on Front Page y posteriormente dándole a Guardar. Está activado Show on Front Page, damos a Guardar, Save. Y en el momento que nos cargue otra vez la página de las categorías, iremos a ver la vista de esta página web y ya veremos nuestra noticia creada en la página web. Vale Jesús, a ver si eres capaz de hacerlo ahora. Venga. Un saludo. Un saludo.